Tu mirada tan fuerte como llena tu voz en melodía Que me llena tu piel es una hoguera, que me quema y son tus ojos luceros Que iluminan tu cuerpo de escultura, me domina tu aliento que es el aire Que respiro tu sonrisada vida, a mi vida yo como tu mujer, tu me fascina Y es que tienes también una forma rara de querer, tomas todo y lo dejas Otra vez y luego tu te ves arrepentida Nunca te des ninguna explicación, ni la das porque no ves la razón Y ese amor que profesas de sentir, te hacen daño y a veces te lastiman Y por eso te quiero, y por eso te amo Porque cuando no estas junto a mi, yo siento que muero Y me haces tanta falta, y se que te hago falta Pues cuando yo me alejo de ti, se va de ti la calma Y es que tienes también una forma rara de querer, tomas todo y lo dejas Y te dejas otra vez y luego tu te ves arrepentida Nunca te des ninguna explicación, ni la das porque no ves la razón Y ese amor que profesas de sentir, te hace daño y a veces te lastiman Y por eso te quiero, y por eso te amo Porque cuando no estas junto a mi, yo siento que muero Y me haces tanta falta, y se que te hago falta Pues cuando yo me alejo de ti, se va de ti la calma Música Porque cuando tú eres esta fecha para mi mujer, no tienes todo Porque tú eres la mejor, por eso mujer te quiero, yo te adoro Cuando tú eres esta fecha para mi mujer, no tienes todo Tienes todo lo que yo anhelé, un amor puro y sincero Cuando tú eres esta fecha para mi mujer, no tienes todo Mujer tan dulce, bonita y bella, que se entrega de alma, vida y corazón Tú eres esta fecha para mi mujer, no tienes todo Tu cuerpo de diosa que a mi me enloquece, que me llena, me enternece Tú eres esta fecha para mi mujer, no tienes todo Lo tienes todo, todita mujer, no tienes todo, cosa buena Tú eres esta fecha para mi mujer, no tienes todo Como tú mami, como tú no hay, cariño eres la más bella Música Música